64 balones gigantes son los que se exhiben en Paseo de la Reforma, gracias a la Unión de la Federación Mexicana de Fútbol y Locos por el Arte. La Expo Balón incluye obras de arte que reflejan el sentimiento de los aficionados del fútbol y lo que viven los futbolistas en el terreno de juego. La muestra estará sobre el Paseo de la Reforma a la altura del Museo de Antropología los meses de mayo y junio de este año. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga e información de la redacción, Cuadratín, México.